Valencia, linda, rincón de España, llevo la emoción de tus bellos primales en el corazón. Valencia, linda, rincón de España, llena de historia, de pieza y de arte, mi solo español. Valencia, linda, mar de llanuras, remanso de paz donde brilla y descansa, la luz de tu sol. Valencia, linda, rincón de España, llena de historia, de pieza y de arte, mi solo español. Valencia, linda, rincón de España, llena de historia, de pieza y de arte, mi solo español. Valencia, linda, rincón de España, llena de historia, de pieza y de arte, mi solo español. Valencia, linda, rincón de España, linda, rincón de España, llena de historia, de pieza y de arte, mi solo español. Valencia, linda, rincón de España, llena de historia, de pieza y de arte, mi solo español. El pueblo castellano, palitre castellano, conjunto pertenecivé, Pueblas del llano, que vive tu camino, si el año grande será lo destino. Buscamos escudos como la olumía, que anuncian el vento de la poesía, que digo que dentro de tu alegría que vivía. Buscamos escudos como la olumía, que anuncian el vento de la poesía, que digo que dentro de tu alegría que vivía. ¡Valentina!